Dieciséis añitos fiera Me creía el rey del mundo Con mi lema por bandera Lo que digan yo no escucho No había nadie que pudiera lograr Que cambiara un poco el rumbo Con mi idea la primera Y que no ahogara mucho Y así fui Me rebelé contra todo hasta el sol Viviendo entonces una distorsión Y me enfadé con el mundo Malditos complejos que siempre sacan Lo peor Pensé en la fuerza estará lo mejor No es café de uno que no era yo Buscando...